qué tal gente cómo están sean bienvenidos a este episodio 2 de jugando el super mario de 1985 bueno pues vamos a comenzar este el chiste es que el vídeo se acabe en cuanto perdamos todas nuestras vidas y ya sea pues las vidas que nos dan al inicio y las vidas que este pues vayamos ganando a lo largo de que vamos bueno ya sea vidas que nos encontremos o sean vidas que ganemos por las monedas ok vamos a darle a este juegas en el episodio 1 me parece que llegué al castillo del segundo mundo nada más espero en este episodio episodios llegar un poquito más lejos pero bueno no soy tan hábil para este juego no sé por qué no sé por qué se me complican los juegos que en teoría son los más sencillos porque aquí nomás es brincar correr lanzar fuego y ya o sea no tiene mucha ciencia este juego bueno a veces los dos más simples resulta ser los más difíciles no por ejemplo el conciencia el cup 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 se para ver cómo se llama pero bueno qué más da ahí está a nivel no pasado con cinco monedas cinco monedas tenemos hongo y lo perdimos muy bien vamos bien una vida ganamos una ok nivel 2 vamos a agarrar el hongo hay que agarrar las vidas las vidas las monedas porque porque a las 100 monedas te dan una vida ya tenemos nosotros una vida me parece que en cada nivel no sé si en cada nivel pero en algunos niveles o en la mayoría de los niveles supongo verga o hasta allá este te dan vidas hay alguna vida por ahí escondida entonces vamos a ver qué onda a la verdad casi ahí si no me freno me chinga ese güey como le digo tomarnos nuestro que me parece que por acá va a haber no me acuerdo por dónde pero por aquí hay una vida aquí creo que no era por ahí creo que sí pero ya lo agarramos a ver en una de estas te puedes meter creo que sí creo que no vamos a matar este güey no yo creo que en la primera la primera no me fijé pero bueno vamos a darle uh vámonos creo que ya ya estuvo el nivel 2 pasado facilísimo nivel 2 no tuvimos ninguna complicación y tenemos mantenemos nuestras seis vidas las cinco vidas con las que inicias y una vida que ganamos en el nivel 1 así que venga vamos a darle a ver hasta dónde llegamos la verdad es que no creo que me lo termine porque no soy tan bueno pero espero llegar un poquito más lejos que la primera vez que llegué al castillo del nivel 2 del mundo 2 más bien y a ver si aquí llego mínimo hasta hasta el mundo 4 vamos a agarrar el hongazo el hongazo el esa madre que te da poderes poderes biónicos no mames no ese es uno de los grandes problemas que tengo a la hora de jugar este tipo de juegos que me me quiero adelantar y termino cayéndome así que venga no tiene tanta ciencia güey y aún así no valemos madre hay que seguirle creo que ya ok los niveles relativamente están muy sencillos en comparación con el el super mario world algo así este subió un gameplay y hace días de ese juego que es un poco más difícil y en y los niveles son un poco más más extensos y con más elementos si quieren darle un vistazo pues les dejo la tarjetita aquí arriba ok vamos no mames no por qué por qué la vida es así conmigo pinche mario pendejo pendejo yo edad que yo que lo estoy controlando hay que esperarnos a que pase por ahí vámonos brinco mi control desbox desbox porque estoy jugando un desbox 360 con un emulador ya no está tan bueno entonces hay veces que yo le aprieto al pues a donde salta en este caso salta en el B o en el A y y como que tiene un efecto retardado o o no salta igual no es pretexto pero bueno aquí ya me la sé creo eso decía la otra vez y me chingo por andar hablando antes de tiempo perdimos dos vidas en este castillo si no me equivoco teníamos seis y ya tenemos dos o tres tenemos tres chinga su madre el hongo vámonos más difícil que si fueran una así pero venga o sea no está tan complicado no está complicado yo ahorita me muero pero ya cuando le agarras más o menos la onda como que ya es más fácil aunque no no digo que sea fácil porque ya que lanza fue algo méndigo no mames no manches y yo diciendo que que chancy llegaba más lejos chancy y ni llego más lejos que el otro video o sea en el otro video llegué al castillo del mundo 2 aquí chancy pierda en el castillo del mundo 1 no mames oh híjole ahí casi me da dale no mames que te digo que te digo bueno pues si el video no dura tanto ahí lo van a ver ustedes ver la duración si no dura tanto es porque pues igual no llegué tan lejos es lo que les digo del control es lo que les digo del control pero bueno no es pretexto he perdido en el castillo del mundo 1 perdí y pues como digo el video se acababa cuando perdiéramos las vidas que tenemos así que pues muchas gracias por ver este terrible y espantoso video y voy a entrenar un poquito mis habilidades en este Mario porque la neta soy malísimo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima bye